Esta y cuando Coatzacoalcos intervino en la tercera copa Ginso Yidoga celebrada en el gimnasio Omega de Jalapa. Siete artes marcialistas desde infantiles hasta adultos vieron acción en la competencia para las modalidades de formas y combate. Recolectando nueve medallas, cuatro de oro, doce plata y trece bronce, informó su director Erick Sosa. Escuelas de Puebla, Tabasco y Veracruz llegaron a citado evento, el cual los taekwondoines sureños tomaron como fogueo. Es un evento donde obviamente vamos a foguear a la nueva generación de atletas y muy buen evento, muy bien organizado y satisfechos del trabajo que hicieron los muchachos allá en Jalapa. De hecho, la única que llevamos de experiencia fue Natalia, que fue la que obtuvo oro, y a Damaris, que es cinta negra, que también obtuvieron oro. Y los nuevos son los que se fueron con el bronce, pero obviamente esto los va retroalimentando para los eventos que vengan adelante. Natalia Pérez, femenil que se colgó metal dorado, dijo que gracias al entrenamiento pudo conseguir la primera posición. Estuvo muy bien y pues entrenamos mucho y pues echamos muchas ganas. Me voy a preparar para el selectivo de diciembre y para más torneos que sigan y vamos a echarle más duro a entrenarle. Por último, el titular del centro, adherido a la Asociación de Taekwondo Panamericano, señaló que retomarán los trabajos rumbo a nuevos retos. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes.